Me lo dijeron mis dos abuelas, mis dos abuelas me enseñaron a ser una mujer fuerte y con convicciones, segura de mí misma. Quizás yo tuve la ventaja de ser la primera nieta para ambas de ellas y esa fortaleza que me enseñaron aún me acompaña ya luego después de su partido. Ellas me enseñaron con su ejemplo, con su verticalidad, con su fortaleza. No eran mujeres típicas, eran mujeres bien independientes y bien seguras de sí mismas y realmente les agradezco todas sus enseñanzas que aún me acompañan.